Y la Araucanía vivió otra jornada de violencia. Un camión fue incendiado en la ruta que une Lautaro con Vilcún. Los atacantes dejaron un lienzo que exige la salida de los militares de la zona. Universidad Autónoma Televisión con esta nota. Esta madrugada, un camión fue incendiado en la ruta S-225 que une las comunas de Lautaro con Vilcún. El vehículo de carga había sido robado en el mes de abril de este año. En el lugar del atentado, los autores dejaron dos lienzos. Uno contra una familia del sector dedicada a faenas forestales y de áridos. Y otro contra el despliegue militar en la región. El ataque se lo adjudicó el Grupo Liberación Nacional Mapuche. En la provincia de Mayeco, carabineros del OS-9 y de la zona de control de orden público detuvo a cuatro personas por robo de madera. En el operativo que se efectuó en Coyipulli, se incautaron tres camiones con carga de pino industrial, avaluada en cuatro millones de pesos. Fueron sorprendidos con apoyo tecnológico de drones, sustrayendo madera desde el interior de un preio forestal en la comuna de Coyipulli. En este operativo, además, se logró la incautación de cuatro vehículos. Entre ellos, tres camiones y un jeep que utilizaban de vigilancia para así advertir la presencia policial. Mientras los hechos de violencia continúan en la región, el despliegue conjunto de militares y carabineros se mantendrá y realizará en la carretera 5 Sur.